Pues aquí estaríamos otra vez, seguimos con los vídeos, total que desde el stand he escuchado algo que me ha llamado la atención y he tenido que asomarme a ver qué era, y bueno, era un modelo que tengo algo desubicado porque es una Ducati bastante especial es una GT 750 si no recuerdo mal, años 70, modelo bicilíndrico, estas motos se cotizan mucho y venía acompañado de otra moto bastante icónica, bien conocida, Kawasaki Z1000, estéticamente hablando igual que la 900 y muy similar también a la 650, esta en concreto tiene un escape 4 a 1 de la marca Marvin y bueno, vamos a centrarnos más en la Ducati que es una moto más especial, como veis, olímpicos totales han dejado hasta los cascos en las motos y vamos a grabarla pues de adelante a atrás y ahí las barras, todo en original, Ducati, radios, modelo bicilíndrico pues el escape fin conti, ya decía yo que sonaba, escape conti la quebra de escape cambiada, bueno igual ese sistema completo la verdad que no quiero arriesgarme a confirmar nada pero bueno, estas motos son muy muy buscadas y por tanto cotizadas ahí está la T1 arrancando y de atrás estaríamos nosotros con el stand, a ver si se ve algo a gusto un bueno ahí me asomaría la CBX 1000, ¿la veis la segunda del fondo? todo es bueno y aquí estaríamos la parte trasera de las motos anda que, bueno, pensaba que era una prenda pero ya decía yo que estaba rozando también con la cadena que sí le va a quedar todo engrasado y diría que está completamente original la horquilla lleva ahí una pegatina del sello de TV así que es funcionando totalmente he de reconocer que no soy muy de motos italianas es decir, Ducati, Motobuzzi y La Verda Morini pero esta sí que le haría un huevo en el garaje además en el estado en el que está poca 7 los carburadores 1 y 2 por el otro lado agarra que a pedal y ahí que llega una Brow Superior ahora que hacer vídeo a esto también, ¿eh? chavales las Brow Superior nada, se nos va, se nos va las Brow Superior son motos súper antiguas bueno, esta en concreto es una moto moderna pero son motos súper antiguas que rondan los 100.000 euros una barbaridad se han revalorizado mucho y debe ser que los vale y total que la marca que quebró, que cerró en su día ha vuelto a abrir y era justo la que ha pasado por aquí y encima modificada que deben valer una pasta pues si igual son entre 30.000 y 40.000 euros la moto original y encima el chico venía con la moto modificada así que bueno, ya veis que que hay nivel, hay nivel grabando una moto aquí de no sé, de 15.000, 20.000 euros y aparece una de 40.000 pero bueno, hay de todo y tiene que haberlo, ¿no? estas motos modelos japoneses cuatro cilindros Kawasaki Honda y Yamaha o Suzuki la verdad que no lo reconozco una Harley con un diseño tanto peculiar y esta BMW que me pareció bastante chula una así sencilla cafe racer con colín y un asiento en piel marrón no es lo más funcional una piel porque se queda mojado y tarda en secar pero bueno una PSA años 60 y largos 70 y pocos y bueno se podía escuchar que iba fina, fina modificada en un estilo chopper esta CB750 sonaba bastante ahora veo por qué aquí la gente viene a escape libre casi, casi me ponen unas colas de escape bien vaciadas y bueno la verdad que sonaba muy bien pero para San Sebastián vamos a decir para España en general sería excesivo para Ariane sin duda ya veis ahí como sobresale esa CB750 que tenía las horquillas súper avanzadas vaya pata de arranque del tamaño de un pulgar o más bueno para hacer buena base con el pie la verdad que quedan de lujo estos depósitos pero bueno ya veis que con un motor gordo y un depósito pequeño mala combinación además estoy viendo que tiene aquí un golpe a ver si se aprecia doble tapón de llenado este faro me gusta bastante por cierto sobrenatío Norton si no recuerdo mal es de los organizadores de Wilson Wave de uno de ellos y seguimos grabando las motos del parking una Harley una CX500 las hay de dos tipos esta es la CX500 normal diríamos y también está la CX500C que tiene otro depósito más en forma de lágrima y bueno hemos tenido dos en el taller ya se han vendido las Harley Harley moto moderna la Honda Supercube esta ya sabíais que fue la moto más vendida a nivel mundial esta no sino su antecesora no sé si ha llegado a la cifra de un millón de ventas una barbaridad y aquí tenemos un par de Usbarnas que están bien chulas y este coche que estoy viendo ahora puedo confirmar estaba al lado nuestro en el taller por la mañana en el taller de reparación y si está aquí es que lo han puesto a punto y sí, sí, hombre este coche lo he reconocido a primera por el modelo por el color y un coche francés en el polígono 97 pues como que no pasa desapercibido bonitos los retrovisores pequeñitos bien integrados al coche la verdad que está muy restaurado y tiene buena pinta voy a seguir por aquí y me meto por la entrada intermedia del recinto así que aquí estoy grabando todo vaya casas, eh ahí la playa la costa yo tendría yo una por aquí empezamos stand de motoguchi lo que hacemos mejor giramos por aquí rápidamente os enseño un poco esta va a ser zona más comercial de ropa, cascos y accesorios incluso de comida John Dow buena ropa yo creo que me voy a enfocar más en la zona principal que es la de los vehículos y creo que os va a interesar más así que comenzamos esta ya la estoy identificando dos cilindrones 1100, 1200 una griso puede ser ah no una Domino una Domino 400 pues mira juraría que era una motoguchi griso que tuvimos una y característicos los cilindrones que asoman por cada lado ya veis en forma de V artesanal total forma así bastante cuadrada y a ver cómo acaban los escapes son de la marca más un amortiguador trasero centrado una moto bastante deportiva tiene que ser un paso de conducirla en cilindrada 1400 tendrá en torno a 120 caballos quizá más velocímetro motogadien lo estoy viendo incrustado aquí una más sencillita colorida otro modelo que ha sacado la marca recientemente es la V85TT tuvimos la V65TT en el taller y la customizamos estilo scrambler que es al que se predispone y aquí no quiero pasar que hay un buen charco una arquitecta invertida es un motor potente con opción agradable necesita ser una moto bastante rotera y aquí pues bueno otra moto customizada opcine esto no es oficina sino taller en italiano opcine pondría otra vez esta ya es un modelo años 80 diría una 8 y medio artesanal total las tortillas chasis por supuesto los chasis depósito careta aro manillar invertido faltarían bastantes componentes para poder homologarla en España pero bueno como moto showbike estaría estupenda y aquí bueno un clásico por excelencia un Porsche 356 la verdad que son preciosos apenas tienen 50 caballos no sé las cifras exactas pero bueno y aquí seguimos con Edonic estos hacen por lo que se ve una especie de bicicletas y tienen una moto customizada y ahí otro mochecillo que asoma vamos por aquí Edonic otra moto con una tabla motorcycle storehouse uno de nuestros proveedores diría el más importante o el principal aquí tienen por cierto una moto diríamos que es la primera moto que salió por lo menos de la marca Harley y si no recuerdo mal XL CR creo que se llama de 1000 y son bastante especiales es la segunda que veo en toda la historia y la que me saludaba era Paloma una chica una empleada de motocycle muy maja con la que hablamos y hacemos todas las consultas luego estaría con Michael que es también uno que lleva motocycle la empresa igualmente majo y hemos estado con él hace un momento Norton bicilíndrica bueno como todas diría yo y viene equipada para viajar desde luego son motos con las que yo no viajaría porque son motores con compresión y únicamente arranque a patada entonces a nada que pares hay que volver a darle al pie y para eso es mejor una moto con un arranque a botón ¿no? Bikeshed ya os sonará Bikeshed London estos como su nombre indica están en Londres en Inglaterra y desde hace poco que hacen una colaboración con Wilson Waves aquí están con clases de baile bonitos buenos moves Bikeshed London bueno pues es lo que tienen una colaboración con la marca Wilson Waves y más tarde pasaré a saludarles y me presentaré porque tienen un muy buen local en Londres decorado en este rollo así que lo he dicho les saludaré más tarde una Triumph esta la he visto en marcha bastante colorida para mi gusto pero bueno Royal Enfield aquí algún estándar no este habría por el otro lado este que vende World Next Gear pues es algo de viajes parece aquí tenemos Royal Enfield han sacado unos modelos de 6 y medio muy chulos por cierto y que están triunfando bastante parece porque son un concepto Triumph Neville y estas dos justo que muestran estarían modificadas también esta otra que esta es la Himalaya y ahí ya enfocaríamos a una de cilindrada 500 la Royal Enfield habitual la que se suele ver más por las calles ahora esto está bastante tranquilo están haciendo pruebas de sonido parece y un corner de mutuos super antiguas todas Harley creo que me comentó mi compañero que una de ellas era la Shovelhead si no recuerdo mal repisaos que cosas lo que salen de los de los filtros una tienda con mucho rollo Mystic Mechanic y pintando en directo los castros vamos por aquí seguimos para tomar un refrigerio cervezas etcétera césped aquí se podría entrar con una moto propia pero habría que comprar un pase para aparcar la moto si no la otra opción es aparcarla afuera y venir andando y aquí pasaríamos esta la hemos visto antes si la recordáis la que os comentaba Brow Superior aquí la han aparcado fijaos que moto voy a grabarla en detalle que esta no tiene desperdicio son motos muy modernas como que se fabricaron en 2018 si no recuerdo mal y esta está modificada creo que era este del propietario y este sería el pase que hay que contar para acceder al recinto algo traman parece que la quieren poner en la base esta esta sería la tienda por cierto que está aquí detrás problemas técnicos venga venga las pruebas pues nada y estaría una película francesa que ya os comentaba una moto base una moto muy interesante reedición del modelo anterior seguimos grabando acabamos con esta zona que estarían las motos BMW de los 90 en todas sus gamas la Razer la Scrambler la Pure han sacado varias un punto negativo diría yo de las BMW 90 es que en un principio ya cuando las sacaron iban a ser un producto super limitado super exclusivo total que sacaron más unidades de las que prometieron y encima además sacaron luego como os comentaba la versión Pure la Razer y la Scrambler y bueno todas las que hay nosotros compramos una para la familia y viendo esto que no pararon de sacar unidades la vendimos y apenas recorrió recorrimos 700 kilómetros con la moto para que veáis la decepción pero bueno parece que ha triunfado y es sin duda una muy buena base para customizar nosotros lo hubiéramos dejado 100% original salía preciosa con orgías invertidas con el escape original de doble salida a Krapovic esta moto me suena bastante con el depósito alargado creo que hay una réplica una hecha en marrón no sé si el constructor es alemán BMW 90 ya veis que sirve para modificar perfectamente con un depósito tipo antiguo pues lo mismo de R26 de alguna BMW antigua creo que son de la R26 27 o 25 de una BMW clásica Firestone Champion Deluxe está bueno tiene un estilo digamos RAT lo que se cotiza es el depósito tipo Twaster estos depósitos tenemos tres en el taller y los estamos reservando para alguna ocasión así importante y esta pues una combinación más elegante un buen trabajo de pintura tanto en llantas como bloque motor el depósito bastante artístico y faro velocímetro integrado en el faro quería decir bueno a barros traseros solidarios a la rueda la verdad que lo hacemos nosotros motos diría que como esta así con estas proporciones un asiento en doble altura esto es similar a lo que hacemos nosotros y por cierto y por supuesto me gusta aquí una moto que tenía pendiente de grabar esta la sacaron hace poco BMW R5 esta es súper antigua un modelo súper antiguo y lo que han hecho ahora con la R18 que aparece en el bloque motor es una réplica de una moto antigua pasada a una moderna y bueno ahora les enseñaré a más detalle estas motos son súper antiguas y a ver si pone el año del 35 fijaos un forrón de años aquí pasaríamos a la R5 esta sería la siguiente claro que sí y luego aquí tenemos la R18 que la han llamado R18 supongo que por la cilindrada que es un pedazo motor de 1800 la verdad que es una moto al detalle muy bien trabajada pero en mi opinión ha perdido su esencia una BMW desde cuando se hacía tan potente y sobre todo en un modelo clásico y por la posición de la moto que por cierto insisto muy chula me recuerda un poco a una moto japonesa tipo la gesta o así también ha sido monoplaza ha sacado una moto similar que sería la Triumph Over esto en persona impresiona el bloque motor fijaos que cilindros pongo en mi mano para que comparéis componentes actualizados por supuesto fijaos la pintura negro fileteado característico uno más grueso que el interno característico de motos antiguas el emblema clásico y dentro tendríamos un fileteado una pintura tipo Sparkly o Sparking que se dedica con destellos tola de escape única del modelo pues bueno sin duda una moto que va a dar que hablar no me salía estaba en el concorcho de Leganta de Leganta en Italia salió esta hace unas semanas que la vi y aquí vemos pues más de cerca la BMW 90 colores típicos buena combinación en negro con el dorado encaja bien y seguimos grabando Altine Stars tiene aquí una moto una Ducati stand de Triumph Speed Twin bonita una moto clásica una moto customizada y medio apagada buenos componentes ya veis las frutillas los frenos el escape que debe sonar poco más modelos de la marca Triumph una firma a ver que pone Shins Boot Shins stand de Leganta y todo correcto otras dos motos Triumph una Scrumble 1200 dos cilindros 1200 cada uno de 600 son motos con mucho par muchos bajos no tanta velocidad punta pero bueno con estas cilindradas la verdad que potencia de sobra y aquí tenemos unas motos especiales quizás las están dejando no iba a decir que a veces las dejan probar de muestra pero este que viene con la mochila y todo será suya propia las motos que os enseñaba High Sider aquí solemos comprar los retrovisores articulables pintura anticalórica ahí la muestran compramos la misma VHT colores gris y negro una BMW clásica seguimos con los stands la moto super antigua con la que se paseaba uno antes que la arrancaba a empujón pues mira ahora la grabo más de cerca una T-Rot aquí el caballete si fijáis el stand de Deus esta tenemos una la XT500 la conocéis del taller igual es una moto icónica con el depositado aluminio llantas voladas arranca patada comparte motor con la SR500 quería decir os estoy haciendo todo un tour no os quejaréis así decidís si venir o no también fin de semana se va a llenar seguro y bueno yo es un evento que recomiendo la verdad que si no es el mejor de Europa pues casi casi la verdad que estamos actualizados y este es de los pocos eventos a los que venimos Motos Triumphs Charlie esta creo que es una 350 a dos tiempos o 250 no me hagas mucho caso diseños antiguos de Charlie y Davidson super bonitos super glide a ver este a donde va a BSA y aquí llegamos ya al stand de Honda que tienen todas sus versiones de CB cuatro cilindros fijaos que escapazos componentes a punta y pala lo que no me encaja tanto es este estilo siendo una moto de cuatro cilindros de mil que le hayan metido tacos siendo una moto pesada y potente no cuadra mucho pero bueno si que hay que decir que es bastante llamativa hubiera ido mejor hacer la Scrumber su versión en 650 por ejemplo que sería más más ligera pero bueno los diseños característicos Honda fijaos se hizo limitada 0 de 350 tiene la propia casa Honda como no estos neumáticos me gustan mucho son tipo dirt track tienen una estética buena y además deben de comportarse muy muy bien el escape a ver que pone flat track series ves lo que os decía flat track son unos neumáticos que encajan para ese estilo esta moto tipo ochentera con un gordo depósito es el original y un carenado que ahora os lo enseñaré por la parte frontal rollo endurance bueno pues llamativa sin duda esta faltaría la tenía vista de antes había una igual esta tiene el diseño de una CB750 Ford K0 o K1 no recuerdo bien pero el color dorado es Scandi Gold y tiene unos fileteados típicos de la moto esto también lo han replicado de la otra moto y aquí pones 50 aniversario estamos en el 2019 pues justo es la K0 de 1969 muy buena idea muy buen diseño y muy bonita moto y esta que antes estaba valorando con Juanpa mi compañero será hidroimpresión será pintura será vinilo la verdad que no se nota ningún relieve al tacto pero bueno de estilo agresivo curioso filtros cónicos los está poniendo la mayoría de sus motos esta también esta sin embargo como han hecho una reedición la conserva en la original que me parece estupendo radios como la original las otras tendrían de aleación el escape de la marca SC Project marca italiana y aquí estoy viendo un ejemplo de lo que sería una CB750 Ford de 1970 seguro del estilo a esta me refiero por el tipo de pintura y fileteado ¿veis como llega de inicio del depósito a fin? pues ocurriría lo mismo para esta llegaría todo a lo largo les faltaría para ser al 100% dos escapes por un lado y los otros por el otro siempre salían así los escapes en las CB4 primera serie luego ya salieron distintos modelos las K7 o las Super Sport o las F1 o F2 que se salían con un escape o con dos lo recuerdo mal Stand Busbarna la moto futurística en Revit esos Varnas siempre me han gustado dos cilindradas 401 y 701 ¿cuál cogería yo? la 701 la 401 no es que sea mala moto pero pienso que igual algo justa de potencia se se queda y con la 701 pues va sobrado en todos los aspectos buenos frenos buenos componentes buen motor deportivo y salimos por aquí aquí estarían otra vez las Uarnas igual son las que tienen de prueba que se yo ya os digo que el año pasado les hagan probarlas si estáis aguantando esta chapa sois unos campeones pero bueno ya veis que me esfuerzo por mostraros todo lo que incluye el evento BMWs clásicas muy chulas a este se le ha olvidado el casco está bastante cotizada tiene un escape 2 a 1 ladeado si te fijas si os fijáis tipo scrambler este escape debe valer lo que pidas que no hay más y otra preciosidad por aquí perfectamente conservadas 2 clásicas excelentes las mismas motos de antes y entramos aquí zona Indian motos super chulas me gustan mucho a nivel componentes a nivel estético luego estaría el Wall of Death que ahí da vueltas toda Basindian esta me gusta mucho por su sencillez le han puesto un depósito bien pequeñaco ya veis que el depósito es diminuto y no sé si esto del golpe va a propósito o no pero le ha dado un pequeño golpe bloque motor parece de granito esculpido los jugadores all-ins garaje aceites Motul y aquí entramos a la zona ya de Backyard Backyard Project donde competimos contra otros talleres que exponen aquí sus motos ya las veis todas subí un vídeo o voy a subirlo de seguido o con anterioridad explicando cada una y nosotros hasta la van a arrancar no, no la han arrancado y estaríamos nosotros aquí mismo hacia el final del pasillo esta no gana no la arrancan y ahora por fin y esta sería la CBX Mid con la que participamos si queréis ver vídeos de la moto indicando todos los detalles que encontraréis tanto en nuestro canal como en el de Mikel recadista chatarrista que tendrá incluso lista de reproducción de la evolución de la moto así que nos despedimos ya un saludo y nos vemos